Dana Paola toma el toro por los cuernos y aclara su puesta ofensa a Ricardo González Cepillín, luego de que el payasito de la tele, en exclusiva para La Cuchara, revelara que la cantante fue a grosera con él. La intérprete de mala fama confesó que tiene una terrible fobia. Se llama fobia, yo creo que no sé si ustedes han tenido alguna vez una fobia, pero es horrible. Yo sufro de una fobia a los payasos desde que tengo ocho años de edad y es algo que me trauma muchísimo. Y para nada, yo creo que no lo veo como una ofensa el tener una fobia, lo siento, de verdad. La verdad no me acuerdo, yo estaba bien chavita, yo tenía, recuerdo haberlo conocido, pero no me acuerdo de esa situación en específico, pues yo creo, pero fobia he tenido desde los ocho años, eso sí. Sí, claro, claro, no puedo, yo no puedo ver IT, el payaso, no puedo. Pero a lo largo de su carrera, ¿cuáles han sido los retos con los que se ha encontrado? Por situaciones heavy, o sea, el exceso de trabajo, el no dormir de repente, el estrés, etcétera, me ha llevado a parar al hospital varias veces, pero por supuesto que he ido aprendiendo de esas caídas y he aprendido a no sobre ser workaholic, que yo soy alguien súper workaholic. El show debe continuar, afirma Dana Paola, pues a la cantante le han dado malas noticias antes de subir a un escenario, pero ¿cómo la afrontan? Varios, varios, todo el tiempo yo soy una persona que me considero muy drama queen, la verdad, pero normalmente, tanto en teatro como en el escenario, bueno ahora con mi regreso a la música no me ha pasado, pero mucho tiempo atrás y en series, novelas que he hecho en el teatro sobre todo, pues claro, me ha tocado estar muy rota y tener que salir a cantar y eso también me ayuda a drenar un montón. También mi abuelo falleció en el 2017 y fue algo que me choqueó muchísimo, yo estaba en temporada y no me puedo levantar y para mí fue algo muy duro de tener que seguir, obviamente, y tener que dar lo mejor de mí en cada función. Entonces, son momentos en los que uno tiene que aprender, no es que uno sea de palo y uno sea frío, yo creo que es aprender a manejar y controlar cómo drenar esa manera y esos sentimientos y esas situaciones con tu trabajo, que en este caso para mí esto es mi terapia, el escribir canciones, el salir a actuar, cantar, etc., es lo que a mí por lo menos, junto también con terapia y psicólogos, etc., que es algo súper necesario para el ser humano, uno sobrelleva la vida. Con imágenes de Jorge Alonso, información de Omar García, La Cuchara. ¡Gracias!